Con gusto señores, soy el optimista, vivo muerto de hambre pero soy artista. Le lavo los platos, le arreglo cocina, le llevo los chismes donde la vecina. Le barro la casa, le lavo los baños, le inflo las bombas para el cumpleaños. Yo le hago la fiesta, yo le mato el pavo, si está muy maluco le calmo el guayabo. Si ha tomado viagra revuelta con whisky, yo me le convierto en monica de whisky. Si a usted por desgracia le faltan las manos, yo podré servirle como fiel hermano. Cuando necesite hacer uso del baño, no se preocupe que yo lo acompaño. Si llegó el momento de hacerlo y no pudo, pues yo se lo saco y se lo sacudo. Yo le cargo el niño, le arreglo el tetero, le saco los gases, le limpio el reguero. Le cambio pañales cuando huela feo, después de bañarlo yo se lo asoleo. Cuando esté bien triste yo le calmo el llanto, y si usted no puede yo se lo amamanto.